Un macho alfa, ante todo, es responsable en la vida, ya ve. Y esto que usted hizo, tigre, esto no tiene nombre, señor. Sí tiene. Se llama acapar clase. Pero clases de fútbol, pa, y usted sabe que también esas clases no me matan. ¿Perdón? ¡No, no, 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 no! ¡El macho alfa! A ver, clase es clase. Clase es clase. Y uno paga para que usted se instruya, para que sea alguien en la vida. Por favor, por favor. Por favor, Jonathan, me está quedando muy complicado. Su mamá no está colaborando a mí con nada. Yo no soy un banco, por favor. Es un tipo que está creciendo, que va madurando. Ahí sí me da mucha pena apoyuelo, pero su mamá tiene toda la razón. Es que... Él se saca el pan de la boca para que su madre se coma. Como esos pájaros que se guasquean en la boca de sus hijos para alimentarlos. Él se rompe el lomo. Él se saca todas estas nueve de huesos para que su merced pueda ir a tomar esas clases de soccer. ¿Y su merced no va? Sí, de verdad, Jonathan. Tenga pa' que se entretenga. Pero, pa, es que vean, el profe Calixto ni siquiera se habrá dado cuenta que no fui. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, de que ahora solo tiene ojos para ese tal Willy. Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. ¿Qué ha dicho? Ay, cállese. ¿Quién es Willy? Pues, Willy es un pelado nuevo que es muy bueno. Sí, juega mucho y es un crack con el balón, es un mago. ¿Ese es? Sí, ese es Willy. Willy Wonka. Willy Wonka, Willy Wonka. La mábica de chocolate. Ay, por favor. ¡Mira! ¡Oh! Virgen Santa, este muchacho es un genio. ¿Sabe yo qué creo? Que hizo pacto con un aparato. ¿Cuál aparato? Es el Messi criollo. Es el pitufo de Ávila, español. Ay, mucho lo arrecho para jugar este chueco. Miren esta obra. Sí, sí, sí. Prope, Calixto, qué sensación. ¡Oh! ¡Mire, mire! ¡Oh! No, es que debo hacer hincapié. Este muchacho juega sobremanera. Es un mago con la pecosa. Sí. No, hincapié. A ver, el aplauso. ¡Chao! Este nene aprendió esto en la escuela de fútbol Calista Fútbol Club. Aquí en Bogotá, Colombia, Barrio Nueva Primavera. ¿Eso es cierto, llave? Oye, hermano. Yo lo aprendí, Enmí. ¿Dónde lo aprendió? Diga la verdad. Pues eso lo aprendí aquí. Dudo, dudo que hayas aprendido eso aquí, pelado. Seguramente te... Ay, ¿qué le habrá enseñado? Maña, es que lo único que sabe. Me lo dudo mucho, de verdad. Venga, yo pensé que me lo va a vender al exterior. Sí, me lo va a vender a España, hermano. ¿Y por qué a España? Pues porque ella es la meca del fútbol, mentira. ¡La meca! Listo, listo, listo. Ríanse lo que quieras, hermano. El que último ríe, ríe, mejor tíos. Yo creo que ya, ya, ya deberíamos dejar de reírnos de Calixto, por favor. Ay, sí, sí, ya no más, porque que tanto se va y le salga el negocio este, ¿cómo quedamos? Ay, no sea bruta, también. Lo que pasa es que, ¿cómo va a venir un español aquí a Colombia a hacer un negocio con Calixto, por favor? Un tipo que es... escochi, no, escochi. Venga, que ríe, ¿eh? Y un chiste aquí que echaron del bebé borracho. ¡Ay, ay, qué... Espere, 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 que está suena bien. ¿Del extranjero, hermano? ¿Aló? Hola. Vamos a ver, hablo con Calixto López, de Colombia. Sí, a la orden. Mira, mi nombre es Iñaki Puyol. Soy representante de jugadores en Europa. Vamos a ver, hemos visto el vídeo que nos habéis mandado y nos hemos quedado bastante alucinados, tío. ¿Sí le gustó el chino? ¿Cómo no el chino? ¿En el colombiano, hombre? Sí. Bueno, entonces, Calixto, vamos a ver. Hoy mismo queremos viajar a Colombia. Para que negociemos mañana. ¿Te parece bien? No, no, me os parece, hermano, porque si quieres el Ramón, negocio de una vez, claro. Bueno, pues perfecto. Hoy mismo viajamos, mañana nos vemos. Necesito la dirección, dámela, por favor. Sí, en Barrio Nueva Primavera, Parque Champion. Anotado, Calixto. Bueno, pues nada, un abrazo desde España. Mañana nos vemos, sí. Vale, chao. Bueno, ¿oyeron o les cuento? Ay, me van a comprar al pelado. Mucha de los últimos ríos ríe mejor. ¿Me entiendes? Van a abrirse de España por el niño. Ay, hermano, qué chiste. El pie derecho se adelanta al pie izquierdo y se cruza. Sí. Las manos en la cintura y con la puntica de la nariz tocaremos la punta de nuestros pies. ¿Sí? Abajo. Abajo. ¿Así, mi gordo, linda? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Dejuega! ¡Oh! Me cachi, qué cuerpos tan estructurales estos, ¿no? ¿Usted por qué está hablando así? Cierto, porque estás hablando así como peculiar. ¿Para qué? ¿Para qué? No, para nada. Pe, pe, pe. Ah, Jolines, cuidado que te va a dar una zurra acá. Está ardiendo. ¡Una zurra acá! Bueno, ya, a ver, Calixto. Dejad trabajar, sí, sí. No, es que me toca aprender cómo hablan allá y todo, pues, con mis nuevos socios de España y todo. Ay, qué tal. ¿Y usted cree que hablando así va a cerrar el negocio o qué pollo? No, claro que sí, porque así no solo me sirve a mí, no, a todos nos beneficiamos. ¿Cómo así? ¿Por qué, Calixto? Sí, porque, hijo de puerca, yo me voy a beneficiar con su negocio. A ver, por favor, la escuela Calixto Football Club va a ser el punto en donde van a llegar todos los accionistas de los equipos europeos. Ay, papito, o sea que nos vamos a llenar de papacitos europeos. Sí, sí, ahí te voy a conseguir un novio búlgaro. ¡Ay, búlgaro! ¡Ay, búlgaro, sí! Iban a venir mamacitas europeas, italianas, francesas, suecas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ay, ay! Oye, pa. Oye, tigre. ¿Qué pasó? ¿Y por qué viene así como un tití? Ah, pues, porque no le ha gustado que nuestro barrio se vaya a volver europeo. ¿Europeo? Pues, claro, fíjate nomás que venga aquí este pichingo, este entrenador a hacer negocios con Calixto, el españolete. ¡Nos vamos a volver todos españoles, güey! ¡De raja madre, güey! ¡Eso es mexicano, menso! ¿Qué te pasa si estoy hablando español? Mira, me gusta la paella. ¡Y olé! Ay, tío, y conoceremos mamacitas europeas. ¿Qué? Se puede que todo el barrio se coma ese puente, ya. Pues, sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues, porque así somos nosotros, así hemos sido siempre. Nomás dese cuenta lo que pasó con la patria boba. ¡Ah! ¿Cuál patria boba? ¿Cuál patria boba? Sí, patria boba también. Sí, sí, inventa cosas. A ver, ¿ustedes no saben de la patria boba? No. ¿Esa historia deberían saberla, ya? Tío. ¡Anda, tío! ¿Y por qué no nos la cuenta? A ver. Sí, Paola, cuéntesela para que se den cuenta que no hemos cambiado en nada. Resulta que el 20 de julio de 1810... Permiso, permiso. Parle, parle. ¿Cómo está de sucio este florero? Qué tristeza la verdad. ¡Buenos días! No está de buen estabuco. ¿Pedía algo, señor González? Pausa, pausa, pausa. ¿Luego no era Llorente? Sí, es que era González Llorente, un criollo hijo de españoles. O sea, era un español como nosotros, güey. A ver, hijo Giovanni, lo que todo está hablando mexicano ya. ¿Qué te pasa, pinche güey? Y, pues, segundo, ¿puedo continuar con mi relato, por favor? Disculpadnos para seguir con el relato. Órale, síguenle, síguenle. Bien, resulta que así pasaban los días del señor González, atendiendo a las bellas damas de la comarca. Venga, don Gonzalitos, que yo de vos me dejo levantar el miriñaque cuando nos vemos en un callejón. Lo siento, pero no acostumbro a salir con mujeres casadas. Bueno, pues, igual os espero, ¿eh? Bueno, pues, 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 pues